La salida del hondureño Luis Palma de Grecia le ha venido muy bien, ya que ahora se encuentra en una liga mucho más competitiva y en un club histórico de Europa. Esto ha tenido un impacto en su valor, al punto en que es actualmente el jugador catracho más valioso del mercado. En la actualidad, el valor del jugador catracho en el extranjero en lugar de ir subiendo ha ido disminuyendo, pero en el caso de Luis Palma tras salir de Grecia ha ido poco a poco elevándose y ha alcanzado el máximo hasta el momento. Quien fue por varios años el futbolista más valioso del país fue Albert Ellis, quien llegó a un máximo de 6 millones de euros tras su llegada al Girondin de Bordeaux, quienes ejercieron la opción de compra y ahora la panterita, pues debido a sus lesiones, falta de actividad, disminuyó considerablemente su valor a solamente 2.5 millones de euros y se quedó en el tercer puesto. Luego en segundo lugar aparece el Chocolozano, que llegó como agente libre al Getafe de la primera división de España y también tiene un valor de 2.5 millones de euros, el segundo catracho con mayor valor en la actualidad. Y bueno, Luis Palma con su llegada al Celtic de Escocia alcanzó los 3.5 millones de euros, según detalle el portal Transfer Market, este es el valor más alto de toda la vida en su corta carrera como futbolista y se convierte así en el catracho más valioso, el número 1. Ya Díaz lo venía haciendo desde su constancia en el fútbol de Grecia, pero ahora que está en el conjunto escocés y que también juega Champions League, esto le ha caído de lo mejor a nuestro futbolista que con 23 años tiene para seguirla rompiendo. Lo de Palma es un motivo de alegría amigos y también para estar pendientes, pues ahora jugará la Champions League, ya lo vimos dando sus primeros pasos en la élite del fútbol y eso fue apenas su segundo partido. Tiene cuatro temporadas más para seguir destacando y esté en un club que le permita este tipo de cosas de poder aparecer en el plano más importante a nivel mundial. Esperamos aproveche todas estas oportunidades y que su valor sigue en alza, no tenemos duda que el talento que tiene lo va a llevar a poner muy alto el nombre del país. Y bueno amigos, hasta aquí el video informativo de hoy, te recuerdo suscribirte al canal y activar la campanita para que no te perdas de las noticias más importantes del fútbol de la región. ¡Suscríbete al canal!